Comunicado bomba de Marta Riesco enciende las alarmas por ruptura con Antonio David contra Marina Esnal. Bueno, ojo a la que se está liando porque Marta Riesco no se calla una y yo creo que de ahora en adelante nos va a ofrecer un contenido que como bien sabéis en Telecinco no se va a emitir pero que desde luego las redes sociales las está dejando tiritando. Hoy ha reaparecido a modo de justificándose en redes sociales concretamente en Instagram donde ha enviado un comunicado primero diciendo que bueno que estaba mala que estaba resfriada luego ha reculado diciendo bueno mala no estamos malos estamos resfriados ya nos hemos recuperado como incluyendo a Antonio David para que nadie piense que se han peleado y ha escrito un comunicado enorme donde estaba bueno plagado de indirecta hacia Marina Esnal y más periodistas que no ven muy bien su relación con Antonio David Flores. Yo creo que esta relación actualmente está pendiendo de un hilo evidentemente Antonio David no ha hecho declaraciones al respecto Marina Esnal se ha desquitado ahora mismo de todo lo sucedido en el directo donde contó lo más grande de la pareja y ojo porque la única que parece intentar poner un poco de calma para que la audiencia y sobre todo la gente que la sigue no crea que se han separado es Marta Riesco. Marta Riesco emite el comunicado. Por otro lado, se justifica constantemente diciendo que no ha aparecido por sus redes sociales porque se encontraba resfriada que bueno que no solamente ella también Antonio David. Os voy a dejar con el vídeo a ver qué os parece. Desaparezco de Instagram 24 horas y madre mía lo que tengo que escuchar. En fin, tranquilos que estoy bien, solo que hemos tenido un resfriado importante pero estamos ya en fase de recuperación, yo ya estoy también bastante mejor así que he decidido arreglarme, maquillarme y voy a hacerme mis ondas en el pelo y he dicho como siempre me preguntáis que cómo me hago las ondas en el pelo Alucinante cuanto menos, no solo que se justifique sino que su reaparición la haga maquillada y con la sudadera de indestructible que tantas críticas le ha generado precisamente por llevarla y promocionar la sudadera mientras llora por un presunto acoso. Luego en redes sociales también la han tenido que tener muy gorda yo creo que Antonio David y ella evidentemente porque Marta Riesco filtró una cosa relacionada con su parte médico diciendo que su parte de baja era simplemente por ansiedad. Luego ella misma salía hablando en una historia de redes sociales diciendo que tenía ansiedad y depresión o sea que ella misma se autoengaña y autoengaña al espectador con informaciones falsas y aquí tenéis, dice cada día una provocación tras otra con el mero interés de que salte y entonces ellos se ríen y dicen ha brotado, ha brotado siempre he admirado a la gente que pasa por la vida sin hacer ruido que se conforman con cómo están las cosas aunque sepan que lo que les rodea está mal que actúan como les dicen que deben de actuar y que además siguen un camino que les marcan por miedo a las consecuencias y por dinero lo he admirado, sí, al igual que aquellos que tienen que hablar de otras porque su vida está tan vacía que lo único que pueden hacer es despoticar sobre otros para sentirse mejor los admiro porque yo que siempre he sido lo contrario a ellos no sé cómo pueden levantarse cada mañana y mirarse al espejo desde pequeña, ojito, dice he pertenecido al otro grupo al grupo de que a pesar de mi buena nota me expulsaban de la clase cuando discutía con un profesor al ver una injusticia la mayor parte de las veces ni siquiera la injusticia iba conmigo pero me daba igual no hacía caso a mis padres y lo volví a hacer una y otra vez aunque me perjudicara porque sentarme viendo cómo una injusticia pasaba por mi lado nunca ha sido mi estilo no lo puedo evitar así nací o así me hicieron según la creencia que tengáis el caso es que pertenecer a este grupo trae más penas que gloria porque la mayoría del mundo pertenece al primer grupo que os he relatado por lo que ven mal las acciones de todo aquel que se sale del tiesto eso sí, siempre lo critican desde la posición cómoda de su sofá y sabiendo que la película no va con ellos el caso es que sigo siendo la misma Marta siguen castigándome y regañándome por ellos lo bueno es que todo esto cada día pueden mirarme al espejo y decir no van a poder conmigo bueno, es un comunicado que ha enviado a raíz de la multitud de críticas que le han llovido no solamente por la sudadera indestructible que la promociona mientras acusa a la fábrica de la tele de acoso sino que además, bueno, en redes sociales la gente ya la ha calado han dicho que Marta Riesco es un personaje de los que ya cansan que evidentemente todo esto que está sucediendo con Antonio David va a traer graves consecuencias porque el malagueño más de una vez ha intentado dejarla pero al parecer, según Marina Senal no se atreve por miedo a las represalias que pueda tener todo esto así que ojito porque yo creo que la rajada de Marta Riesco está más cerca que nunca y yo diría que no lo va a hacer en redes sociales el brote no va a ser en redes sociales yo diría que será en una revista del corazón donde anunciaría su separación su ruptura con Antonio David al mismo tiempo que Antonio David ahí va a firmar ya su muerte mediática porque como Marta Riesco diga de hablar va a haber Troya porque independientemente de que sea verdad o mentira entre los juicios que tiene pendiente Antonio David con Rocio Carrasco y otra persona más hundiéndole la vida yo creo que esto ya sería terrible no sé qué os parece yo creo que estas justificaciones constantes de Marta Riesco diciendo no estoy mala estamos resfriados los dos he desaparecido pero es que vaya tela porque desaparezco 24 horas y os inventáis barbaridades no barbaridades no porque es que si estás 24 horas enseñando tu vida a Antonio David y tu casa y de repente eso deja de suceder es porque algo sin duda alguna ocurre entre los dos ella no lo va a contar porque evidentemente esto es algo que le perjudica a nivel mediático ya que están vendiendo una relación idílica pero ojo porque yo creo que la ruptura está más cerca que nunca Antonio David lleva sin aparecer con ella en redes sociales varios días y justamente coincide con el relato de Marina Esnal o sea que yo creo que esto les ha debido de pasar factura en la relación y ha debido de afectar bastante a la situación que tenía con la reportera del programa de Ana Rosa Quintana que por cierto a día de hoy se desconoce cuál es su situación contractual independientemente de la baja por enfermedad que se ha tomado no sé yo si su situación contractual seguirá siendo la misma cuando la den de alta y seguirá bueno se reincorporará como una profesional más al programa o si por el contrario la despedirán porque sin duda alguna hay que tener valor para poner a Marta Riesco nuevamente delante de una cámara tras los nuevos cambios introducidos por el grupo de comunicación Mediaset España que no quiere ni un lío más en la cadena que no quiere tener a Marta Riesco delante de la cámara ya sabéis que fue lo primero que hicieron tras la movida que hubo con la otra chica en el fotocall donde acudió Ortega Cano en las ventas con Gloria Camila lo primero que hicieron fue hacer una limpieza de personajes porque yo creo que la directiva está completamente cansada de lo que está sucediendo así que ojo como siempre suscribiros al canal completamente gratuito y abrimos debate ¿creéis que Antonio David y Marta realmente han roto? porque los indicios pintan a eso ¿no? 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 ¿no?